Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo pues bien aquí en casita, todavía estamos en cuarentena. Tú sabes que estamos sufriendo esta pandemia y ojalá Dios primero que de esto salgamos muy pronto. Bueno amigos, la única prevención que tenemos que tener es no salir de la casa. Porque si sales de la casa, esos negros están dispuestos a bailarte. Si ellos quieren que te bailen, bueno, sálgase de la casa y ya, ellos te bailan. Yo sé que ustedes lo conocen a esos negros. Si no lo conoces, eso quiere decir que toda esta cuarentena no estabas conectado en internet. Porque esos negros son los hombres del momento. Bueno pues chicos, le agradezco a todos ustedes. Ya somos 500 personas en este canal y le agradezco a ustedes por apoyarme. Y yo sé que muy pronto llegaremos a los mil suscriptores. Ojalá, muy pronto. Pero bueno chicos, le agradezco, le agradezco a todos en estos tiempos que llevamos. Bueno pues chicos, yo sé que cada uno de ustedes tienen sus juegos favoritos. Y mi juego favorito es el pez. Y si ustedes quieren conectarse conmigo o jugar un partido en línea. Síganme en Instagram y escríbeme ahí. Y te mandaré la dirección de IDM de propietarios para que ustedes conectan conmigo. Bueno pues para conectarse con amigos tienes que ir a la extra. Y después vas en la información de usuario. Y después al ladito que está buscar. Ahí lo tocas. Y ahí te va a salir la dirección de IDM de propietario. El número que te sale en buscar. Eso tienes que copiar y enviárselo a su amigo para conectarse a jugar. Bueno pues amigos, muchísimas gracias de ver el video. Y si no te has suscrito todavía, por favor suscríbete a mi canal. Y así me estarás apoyando muchísimo, muchísimo. Y un consejo, no salgan de la casa. Porque ellos están dispuestos a bailarte. Entonces no salgas de la casa. Quédate en casa porque si no ellos te bailan.